hoy me acompaña un gran hombre de gran personalidad en tratos y retratos nos visita don José Luis Gómez, actor y director de teatro en el Teatro de la Abadía de Madrid. Es un intelectual, un académico, miembro de la Real Academia Española. Don José Luis es un hombre de la palabra, le apasiona todo lo que es el mundo de la palabra, el mundo del habla en castellano, en español. Don José Luis Gómez, miembro de la Real Academia Española. Es usted hombre de teatro, es un actor y un director de teatro del Teatro de la Abadía en Madrid, pero como académico de la RAE, es usted un hombre de palabras. Me gustaría mucho que iniciara esta conversación hablándonos de cómo la palabra se inició. Para comenzar a hablar de las palabras, me gustaría decir que en mi opinión es en el teatro donde mejor se emiten las palabras, la lengua de un país. Si bien no es cierto en todos los países, sí lo es en algunos países significativos, como es el caso de, bueno, en Francia donde mejor se emite es la lengua francesa, sin duda es la Comédie Française. En Inglaterra, sin duda, donde mejor se emite es el Royal Shakespeare Company. En Alemania, en muchísimos teatros, como sabes, es la red de teatros más grande del mundo, propuesta para patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también lo es en países como Polonia, lo es en Rusia, lo es en muchos países. Y como el teatro de algún modo nos trae a esta circunstancia, bueno es retraerse a ese momento de la prehistoria, en el que los hombres no sabían formar palabras. Y en un momento sin datar de esa prehistoria, los seres humanos, nuestros antecesores, que ya disponían de diferentes sonidos, disponían de los sonidos de las vocales, las vocales son el reflejo del mundo interior de la persona, de lo más íntimo. Las vocales son el reflejo del mundo íntimo de la persona y las consonantes son el reflejo del mundo físico circundante. Son una onomatopeya, por ejemplo, se oían estos sonidos, o el hombre los generaba. Y en un momento que no se sabe datar, consonantes y vocales se unieron. Y de pronto los hombres dijeron, madre, hijo. Seguramente no fueron estas palabras, pero no están mal traídas porque son esenciales. Este es un momento trascendente porque evidentemente la lengua, las palabras, la lengua, la lengua que hablamos, son la puerta a la comunicación, la puerta a la socialización, la puerta a la vida, comunicación, poner en común. Y el rasgo más distintivo de nuestra especie, la razón por la que hemos sobrevivido es porque somos cooperadores, ponemos en común. La base de la sociedad es la cooperación. Hay un momento en que Don Emilio Lledó, un distinguidísimo académico español, filósofo, me dijo, José Luis, recuerda que Homero dejó dicho y alguien escribió que la evolución comienza cuando el hombre empezó a emitir aire semántico por el círculo de los dientes. Por el círculo de los dientes, evidentemente es aquí donde se forjan las palabras, se articulan. Y reconozco que ese acerto recordado por Don Emilio Lledó y emitido por Homero me ha perseguido durante mucho tiempo. Bien, para ejemplificar un poco vamos a escoger una palabra bien significativa de la lengua española que compartimos afortunadamente, para la fortuna de todos, con México y con tantos otros países. La palabra antropología, que es una palabra muy rica en vocales y consonantes. Bien, pues con la palabra antropología hagamos un pequeño experimento. Despojemos a la palabra antropología de sus consonantes. ¿Y qué queda? Tan solo unas vocales. Yo diría que desnudas. A-e-o-i-a. ¿Pero qué ha ocurrido? Ha desaparecido el aire semántico. Ha desaparecido el significado. Bien, hagamos el experimento a la inversa. Tomemos la palabra antropología y despojemos la de sus vocales. ¿Qué queda? Una sucesión de consonantes casi impronunciable. ¿Y qué ha vuelto a ocurrir? Desapareció el aire semántico, el significado. Esto es, digamos, una entrada en el avatar, tremendo avatar de la lengua, que me preocupa mucho, puesto que soy un servidor de palabras. Y lo que nos trae a esta entrevista es, evidentemente, el principio, el primer texto escrito de la lengua española, que, como he dicho, compartimos, por fortuna, y que es el Mio Tzit. El cantar del Mio Tzit. El cantar del Mio Tzit. Que así lo pronunciaban. Mio, no mío, sino Mio Tzit. Mi señor. Porque los musulmanes ibéricos llamaban, entre temor y respeto, a Rodrigo Díaz de Vivar, Sidi, que en árabe significa señor. Mio, mi señor. Lo llamaban entre temor y respeto. Mucho temor y respeto. ¿Por qué le tenían temor? Porque era un guerrero temible. Era un hombre que ganaba sus batallas, como bien se dice en el poema, en arrancada, siempre al ataque. Siempre al ataque y batallas campales. Así lo describe también el poema. Es decir, a campo abierto. Cabalgadas a campo abierto. Al ataque es lo que dice el poema. El cantar del Mio Tzit. Es una historia poética. El cantar del Mio Tzit. Sí, sí. Este poema maravilloso, bueno, gran texto. ¿En qué momento se vuelve moderno? Porque era... Estamos hablando del siglo XI. Sí. Y cómo se tradujo del castellano medieval al moderno, al actual. Mi trabajo ha sido no llevarlo al castellano moderno, sino emitirlo, pronunciarlo y habitarlo en castellano medieval. Lo cual es absolutamente fascinante porque en ese momento la lengua ya se ha formado, se ha formado. Y la asociación de vocales y de consonantes es muy distinta a la asociación de vocales y de consonantes del castellano de hoy. Bien. Esto es muy importante. Como sabes, ya te conté, yo me formé en la República Federal Alemana a mediados del siglo pasado. Trabajé muchos años en la República Federal Alemana, en alemán. Y a mí me fascinaba la unión de vocales y de consonantes en la lengua de Goethe. Porque es tan distinto. La asociación de vocales y de consonantes en la lengua alemana es totalmente diferente a la asociación de vocales y de consonantes en el español. Y me fascina y me ha vuelto a fascinar renovadamente la asociación de vocales y de consonantes en el castellano medieval. En ese momento los sonidos de la lengua son diferentes y muy hermosos. Por ejemplo, puedo emitir un poco en castellano medieval. De los sozoros, tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Dio puertas abiertas, e utzos sin cañados, alcándaras vazías sin pieles y sin mantos y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró, mio tzit, que a mucho había grandes cuidados. Fabló, mio tzit, bien etan mesurado. Grado a ti, señor, padre, que estás en alto. Esto me han vuelto, míos enemigos malos. Estamos hablando del exilio. Y aquí empieza algo impresionante y es, Mio tzit, Ruy Díaz, por Burgos entró. En su compañía se saenta pendón. Es si el lover, mujeres y varón. Burgeses y burguesas, por las finiestras son. Llorando de los hoyos, tanto habían el dolor. De las sus bocas todos, dizían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Se entiende. Los hoyos son los ojos. Claro, los hoyos son los ojos. Y las hijas son las fillas. Fillas, fillas. Sí. Entonces, el actor no era como es el actor hoy, que tiene que interpretar un solo papel, tiene que encarnar un solo papel, pero entonces el juglar, que eran juglares, tenía que pasar con mucha rapidez de un suceso a otro, de un personaje a otro. No tenía tiempo de detenerse a encarnar un solo personaje, como hemos de hacer los actores de hoy. Su trabajo tenía que ser de pinceladas rápidas, gruesas y precisas, como las de un pintor impresionista. Y tenía que recurrir de continuo a la emoción. Por lo menos eso lo intuyo yo. Tenía una doble función. La de narrador, que después desemboca en la novela. Y la de comediante, que desemboca en el teatro. ¿Cómo logró aprender el castellano medieval? Fue un proceso muy largo en la Real Academia, bajo la tutela y guía de una muy distinguida medievalista, doña Inés Fernández Ordóñez, de quien me siento muy deudor, y que ha sido discípula de don Ramón Menéndez Vidal, que fue, digamos, el gran intérprete y exégeta del cantar del Miosit. Y fue un proceso muy largo. Yo dediqué casi seis meses a eso, porque formó parte de un proyecto de, entonces eran lecturas, que empezaban con el Miosit, lectura obligada, y que llegaban hasta Valle Inclán, hasta el final, digamos, final provisional, ¿no? de los textos españoles esenciales. Usted tuvo un exilio voluntario al ir a Alemania. Alemania es donde se interesa más por esa pasión que tiene por la palabra, lo que nos explicó al principio. ¿Fue por eso que llegó hasta Alemania? Fue un proceso curioso. Yo antes había estado en París. Yo, mis padres, mi padre me destinó a la hostelería y me formé como director de hotel en la Escuela Nacional de Hostelería en los tempranos años 50 en Madrid. Y en ese momento hacíamos unos stages, hice stages en Francia, en los Pirineos Orientales, y después estuve largo tiempo en París en un restaurante emblemático frente al Teatro del Odeon, La Méditerranée, que es un restaurante muy distinto y muy conocido. Todavía conserva la carta escrita por Jean Cocteau. Y allí me fasciné, evidentemente, mucho por el teatro. Y cuando mi padre me envió de nuevo a otro sitio para aprender idiomas, llegué a Frankfurt. A Frankfurt, un hotel muy distinguido, el Frankfurter Hof, y allí vi los últimos montajes que hizo en la República Federal Alemana, era un hombre de la República del Este, Erwin Piskator, que fue el gran creador del teatro político. Y yo me quedé absolutamente abducido y decidí estudiar teatro en Alemania. Y ya a partir de ahí busqué el sitio y estudié, egresé, trabajé y seguí la pasión que ha sido la pasión de mi vida. La palabra, pero en el teatro. Y usted ha dicho que en el teatro la voz le da un valor especial a la lengua. Yo creo que es en el teatro donde mejor se emite. Y evidentemente, si somos portadores de palabras y servidores de palabras, tenemos que servirnos del aire que emitimos, el aire semántico, el aire lleno de significado. Y la voz es el instrumento esencial, claro. El Miocit tardó mucho. ¿Cuántos años, siglos, en llegar a ser reconocido? Es un poema anónimo. Los estudiosos se debaten entre un hombre como autor del autor, entre un autor de gran formación intelectual o un jugular casi analfabeto. Y me sonrío porque, si analfabeto o no, aquel jugular hace un despliegue de recursos y de facultades que hoy nos asombra. Vamos, es impresionante. Porque con muy pocos elementos nos consigue dibujar personajes inolvidables, inolvidables. Es una cosa maravillosa. Y el jugular, digamos, utiliza mucho de las técnicas que después fueron muy significativas en el teatro. Por ejemplo, y lo cito, en los intermedios del Miocit, lo cito, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht destruyó esa cuarta pared que dicen que había en los finales del siglo XIX y principios del XX entre el escenario y el público. Y exhortaba a sus actores a que hablasen al público y le convencieran razonándoles. Algo que el jugular hacía continuamente. Es curioso, ¿no? Y es curioso, naturalmente, que sea un jugular anónimo. Es decir, esa clase de hombres a los que solo se les puede saludar desde el corazón. Hombres muy grandes que han hecho extraordinarias aportaciones y de los que no sabemos casi nada. Es un poco similar a cuando se pregunta quién escribió El Quijote y se hace toda esa reunión de personajes que pudieron haber sido. Y al final me acuerdo que Carlos Fuentes decía, todos escribimos El Quijote. Está bien dicho, está bien dicho. Porque El Quijote, de algún modo, es producto de la gente. El Quijote son historias de las gentes. Y Cervantes fue más gente que nadie en el sentido. Uno de mis trozos escogidos, que leo con frecuencia ante el público, lo he hecho ya varias veces en la academia y lo hago próximamente, es El Testamento de Alonso Quijano. Es el último capítulo del Quijote. Y claro, ahí se manifiesta... Cervantes decía, yo no sé si soy bueno, lo que sí sé es que no soy malo. Eso lo decía Cervantes de sí. Y lo que destila ese último capítulo de El Quijote es bondad, bondad y bondad. Que es, en mi modesta opinión, la forma más alta de belleza. La memoria histórica debe ser extendida. Y ahí es donde en el medievo se concreta los juglares. Shakespeare lo utilizó en Hamlet cuando llegan los... una troupe de la legua y significa la muerte del padre de Hamlet. Hamlet lo declara casi como que la reina y su actual esposo hermano del padre de Hamlet fue quien lo mató y se quedó con la esposa y con el reino. ¿Qué ideal le da a usted esto comparado con el miocid y el juglar? Usted ha dicho, ha dicho un nombre, ha emitido más que un nombre, un concepto que es memoria histórica. Usted sabe, también como yo, que este ha sido un tema tremendamente debatido por los sucesivos gobiernos de este país. Entra en la política. Claro. Pero no se trata solamente... La política ha sido un instrumento para solventar determinados problemas que la amnesia histórica ha generado. Sobre todo, problemas relacionados con nuestro pasado más reciente, con la guerra civil española, con la larguísima, la más larga dictadura de Occidente, la dictadura del general Franco. Y, bueno, los intentos de los sucesivos gobiernos de paliar. Yo soy un buen testigo de esto en la medida en que a mí me tocó vivir los años 50-60 en la República Federal Alemana. Y fui testigo directo de la extraordinaria revisión que hicieron los ciudadanos alemanes y los gobiernos alemanes de su pasado histórico. Y, evidentemente, en el caso de Alemania había mucho que revisar. En el caso de cada país. Cada país tiene sus propios problemas y su propio pasado y tiene que lidiar con él. Y durante mi vida profesional, sobre todo en España, me he dedicado muy, muy, muy esforzadamente a reivindicar este tema de la memoria histórica. Perdone que hablo en nombre propio, pero sí no está mal decirlo. Pero, cuando fui director del Centro Dramático Nacional, puse en escena uno de los textos más estremecedores que escribió don Manuel Azaña. Se llamó La velada en Benicarlo, en que unos gobernantes republicanos en huida, en un parador cerca de Valencia, pernoctan y hablan sobre la guerra civil. Es un texto estremecedor. Años después, hice Azaña, una pasión española, que es un recorrido por sus discursos, sus vidas, su vida, sus cartas, etc. Un poco tiempo después, tomé la figura de don Manuel de Unamuno y hice su gran enfrentamiento con el general Millán Astray, uno de los facciosos españoles, fascistas españoles, enfrentamiento épico y legendario. Pero la memoria histórica no se reduce a la guerra civil española. La memoria histórica es el miocid también, porque el miocid es un texto fundacional, es un mito fundacional de este país. Y es un mito fundacional de la lengua que compartimos. Ergo, también lo es de su país y de otros países latinoamericanos. La memoria histórica abarca todo lo que ha quedado atrás, no solamente lo que es directamente conflictivo, como es la guerra civil, sino todo lo que ha ido quedando atrás y que a veces hemos olvidado, pero que nos conforma, nos da forma. Maestro, académico, intelectual, actor, director de teatro y hombre que ha vivido muchas vidas en el teatro. Qué contenta estoy de haber tenido esta gran conversación con usted. Para mí también ha sido un honor y un gran placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias con el académico José Luis Gómez en esta tarde fantástica y soleada de Madrid. Silvia Lemus. «T Shy foi un trombóacer. Estudamos en este país. Estudamos en este país flotador y saludo. Estudamos en este país. Estudamos en este paísfitos v continental wieون dafür. Estudamos en este país whom todos los profesoresobes têm confirmado a la libertad. Ustedes estaban en este país que la invitamos a cabo también. Estudamos en este país que es muy relevante. Buenas noches noches al canal.